3.19 minutos, el sol de la tarde, Luis José Chávez. Bueno, a propósito de la denuncia sobre la ocupación de una enorme cantidad de medicinas falsas ocurrida en Santiago, ustedes saben que eso también se ha producido con relativa frecuencia en la ciudad de Moca, pero en todo el país hay un problema de circulación y distribución de medicamentos falsos. En Moca es una zona que todo el mundo lo sabe y es permanente. Y entonces, a propósito de esa información, uno se pregunta, ¿qué papel juegan o están jugando los organismos responsables del control de calidad? Existe, por ejemplo, en la República Dominicana la Dirección General de Normas y Control de Calidad, que es un organismo que está supuesto a intervenir, es decir, a intervenir, fiscalizar la producción y la distribución de cualquier producto que consuman los dominicanos, es decir, que se expenda y se utilice en la República Dominicana. Y la verdad es que uno siente, tiene la sensación, de que entidades como Digenor y otras entidades públicas que tienen responsabilidades específicas solamente existen para justificar una burocracia, para justificar una nómina, para justificar unos salarios con los que se debe retribuir, por ejemplo, los servicios políticos ofrecidos por miembros del partido de gobierno, y no me refiero a ningún partido en particular, porque es una práctica muy extendida desde hace mucho tiempo. Pero a propósito de esto que está pasando con los medicamentos, que representa una real amenaza contra la salud y la vida de los dominicanos, uno quisiera escuchar alguna reacción de una autoridad competente de la República Dominicana, quizás hasta del propio presidente de la República, que a veces se toma la libertad de representar a todo el gobierno para resolver los problemas a veces más insignificantes. Él mismo va y entrega un cheque, cosa que lo puede hacer cualquier otro organismo del Estado Dominicano. Pero ya que el presidente se mete en esas cosas, y la gente lo aplaude y lo considera por consiguiente un buen gobernante, ¿por qué no se ocupa de intervenir en el problema del control de calidad? No solamente por esto de la medicina, ya se sabe la cantidad de productos que se fabrican en la República Dominicana, y otros que se exportan en la República Dominicana, que no están aptos para el consumo humano. Pues a nosotros nos gustaría ver una reacción del propio presidente de la República, porque me pongo a pensar en qué otra instancia del Estado, es decir, instancia que tenga niveles de representación, de fiscalización, de control en el Estado Dominicano, como el Congreso Nacional, que se debía hacer un rol de los miembros del Congreso, en su condición de representantes del Poder Legislativo y de los ciudadanos. Y uno dice, ¿pero qué están haciendo? ¿Por qué no intervienen? Porque la mayoría de estas cosas suceden, es decir, y se convierten en una práctica cotidiana en la vida dominicana, en presencia prácticamente de todo el mundo, porque no hay que esperar, no hay que esperar que ocurra un decomiso como este, que es enorme según las informaciones publicadas, que se ha producido en las últimas horas en la ciudad de Santiago. También tenemos el problema, por ejemplo, de las exportaciones de metales, convirtiendo a la República Dominicana en uno de los países de la región con mayor nivel de producción y exportación de metales. Y todo el mundo sabe que esos metales no proceden de minas, sino básicamente de una práctica de canibalización de los servicios públicos y hasta asuntos que tienen que ver con la actividad privada, apropiándose de todo lo que contenga metales. Lo funden y entonces lo exportan a través de los muelles dominicanos y no pasa nada. Pero hasta el busto de Juan Bosch se lo robaron. Dios. Hasta el busto de Juan Bosch se lo robaron. Uf. Timbales. Para fundirlo. Fue un virse el que lo robó. O sea, me daba al presidente. Digo, a los funcionarios competentes. Te ría, Mauri. Y McKinney diría hasta los incompetentes. Hasta los incompetentes, sí. Yo, como que quiero ser pensando en Bauer. Preciso. Los goles. Está preciso, ingeniero. El Ministerio Público y Salud Pública deberían resolver eso. Yo sé que cuando tú llamas al presidente y al Congreso es porque han pasado años y eso está ahí en Moca, en una zona específica y no se resuelve. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo ve. Cuando hay una denuncia en un medio de comunicación, portada del periódico, entonces se hace una llante, como se dice popularmente, y vuelve el negocio. O permanecen los negocios. Ponga el agravante de que hay gente en Moca y en otras partes que defiende esto. Porque por ignorancia dicen que realmente les ayuda porque es medicina barata. No, es cara porque no es medicina. Es porquería. Muchas veces es harina, exacto. Harina. Talco. Y siempre he dicho que debe manejarse, Luis José, como un atentado criminal. Así es. Porque cuando usted adultera, falsifica, sustituye un medicamento que tiene que ver con problemas cardíacos o la presión, que es de un uso alto, usted está atentando contra la vida de una persona. Entonces se ve, y la autoridad del Ministerio Público, Regional de Salud Pública, lo ve como, bueno, se la buscan, es un asunto, como aquí se adulteran tantas cosas. No importa. Eso no se puede permitir. Eso es un atentado criminal y como tal debe tratarse. No es cuestión de una bocina, de una... Una batería. De una batería, de un cristal, de un neumático, de esos robos rutinarios, que todos los artículos están en la calle 20, Marcos Ruiz, sin documentación que avale dónde se compró. O sea, el Ministerio Público y la Policía va y se incauta de probablemente el 95% de los objetos que hay en esas tiendas y en las aceras, pero no lo hace. Pero, digamos, eso no mata a nadie, y eso no atenta contra la salud, aunque sí contra el bolsillo del ciudadano, pero los medicamentos. Oye, eso es tan grave y la gente no entiende que cuando hay un medicamento falsificado, sin registro, creen que el daño se le hace a las farmacéuticas. Dicen, no, es que esto es los grandes, siempre explotando con sus precios, no sé qué. Señores, la lógica de que hay un registro no es solamente guardar la inversión de esa empresa que ha hecho la investigación, que está corriendo con el costo, con la inversión y con el costo de producción, sino también con patentes, con todo lo que tiene que ver con la propiedad intelectual, de haber logrado descubrir este medicamento que se supone funciona para tal cosa. No es nada más eso. O de pagado la autoría intelectual. No, no, es más que eso. Es que ese registro le dice a usted que usted tiene a quién reclamar en caso de que a usted lo engañen, que le den algo que no es, que no le funcione. Es decir, es una lógica de garantía. No es garantía nada más para el fabricante, para usted. Y traiga productos vencidos. Claro, que hay algo que los respalda. Entonces, no, no se trata de apoyar a las grandes y malas farmacéuticas. No, no. Es establecer orden, señores. Porque cuando en un patio mezclan cal con harinas y sacan una pastillita y usted, que tiene su hijo enfermo, con una infección grandísima, se lo da creyendo que es un antibiótico y el muchacho le hace una infección peor porque no está recibiendo tratamiento. O cuando usted, señor, que es hipertenso, se toma esa pastillita creyendo que la presión va a estar bajo control y se le dispara. No, a veces se pierde el tiempo precioso. Se pierde una vida. El tiempo esencial para prevenir y actuar frente a una enfermedad. Entonces, es una acción criminal. O sea, no es una exageración. Y aquí se sabe que hay provincias donde, donde si usted puede, vaya a la provincia de al lado y compre la medicina porque ahí ni se le ocurre. Porque es como tierra de nadie. Así es. Y entonces, hay muchísima politiquería y populismo alrededor de eso. Pero es criminal y es un atentado a la salud de los más pobres. Porque el que tiene recursos no va a esos chinchorros, sino que los que compran en los lugares establecidos donde saben que no le van a dar gato por liebre. Bueno, mira, brevemente. Bueno, vamos con una información sobre un accidente. Tenemos a Wilson. Un accidente en el sur del país. Sí. Buenas tardes. Bienvenido. Cuéntanos qué ha pasado. Bien, buenas tardes a todos allá en cabina. Nos encontramos aquí en estos momentos saliendo de la carretera Baní, perdón, San Cristóbal Baní, y hace aproximadamente 20 minutos, un camión volteo le cayó encima a una persona hasta ahora de generales desconocidas en esta notación. El accidente ocurrió en esta vía, mientras la persona se encontraba mecaniqueando, arreglando el camión, y el camión estaba cargado de arena y le cayó encima. En estos momentos se ha armado aquí un mayúsculo tapón que llega aproximadamente desde Baní hasta San Cristóbal, según nos ha informado. Las autoridades de AME se han empleado a fondo para tratar de viabilizar el tráfico, pero, como ustedes saben, en este tipo de situación, siempre los curiosos se paran a observar en el medio de la vía, creando un mayúsculo de taponamiento. Una grúa fue aquí facilitada por un ingeniero que está a cargo de una obra de construcción para tratar de quitar la carga que tiene el camión, porque el camión está cargado de arena, repito, y esto ha imposibilitado que se saque el cadáver de la persona y se puede identificar. Nos informan aquí que es una persona de aproximadamente 30 años y realmente aquí la situación es de bastante confusión, porque el señor está debajo del camión, repito, y no se ha podido sacar. Y ya, obviamente, claro, está difícilmente esté vivo, lamentablemente. Gracias, gracias, una situación lamentable, al menos la autoridad de AME está por allí. Bueno, y en los titulares dábamos el accidente con casos de gravedad, San Francisco en agua. Quería anotar en el comentario sobre el medicamento falsificado y el reclamo que le hacemos a las autoridades. Actualmente en los Estados Unidos, muchos conocen al Dr. Oz, a Mosísimo, el Dr. Oz, una de las figuras más influyentes de la televisión norteamericana y con mayor credibilidad. El Dr. Oz hace recomendaciones, usualmente en el orden de medicinas naturales, y la industria, realmente la industria, le ha pisado los callos a la industria, pero el Dr. Oz ha hecho recomendaciones sobre medicamentos en marcas conocidas, vendidas en la India y vendidas en China. O sea, productos comerciales que realmente no tienen una verificación o no está certificado, los elementos, el contenido que dicen la gente que lo vende, dicen tener o que dicen sanar. Le advirtieron desde una comisión del Senado norteamericano, cuando las cosas llegan ahí son ya mayores, no hizo caso, y el Dr. Oz está en estos momentos sentado frente a una comisión del Senado norteamericano, cuestionado y con la posibilidad hasta de la cancelación de su licencia como médico, porque él habló de efectos milagrosos, de medicamentos chinos, medicamentos indios. Eso a veces dicen naturales, y Yolanda ahorita decía, no es la defensa de la farmacéutica, que es una industria poderosísima, de gran presión en Estados Unidos, y que prácticamente frustra... De juego muy pesado. Sí, que frustra prácticamente la reforma de salud del presidente Obama. Es muy fuerte. Ahora, usted tiene que evitar que lo encuentren fuera de base. El Dr. Oz es reputado, muy bien formado, y hizo una recomendación de producto, y en cuestión de un día o dos, las ventas se multiplicaron por 900. Entonces, si bien en el fondo podría haber un dolín de la industria, es posible, pero lo han agarrado en el hecho de que lo que él ha recomendado en esos casos, no hay la verificación de que haya esos contenidos. Entonces, usted no puede decir que eso es milagroso, o que sirve para tal o cual afección cardíaca, o de hígado, o lo que fuere, si no aparece, si no es verificable. Entonces, Yolanda decía, bueno, es un registro industrial que le sirve a usted para demandar, es una defensa. Pero también le dice, ¿por qué tiempo lo puede tomar? ¿Para qué es? Y hay otro, algo que casi no leemos, yo suelo leer, cuando dice advertencias, o sea, una contraindicación, si usted está tomando otro medicamento, cuáles pueden ser las implicaciones. Entonces, usted toma un producto, más caro, pero usted tiene una serie de garantías. Pero hay productos más baratos, que también tienen esas garantías. Por ejemplo, Promé se vende muy buenos productos, con una garantía de un 100%. Lo compra la industria, pero sin los nombres bonitos, sin los etiquetados, de las diferentes empresas. Y con una dirección empeñada, y que las cosas se hagan bien. Ahora, una cosa es que usted le vendan porquería, barata, que es cara, porque no está el medicamento. Y repito, hay gente ignorante que defiende a los vendedores de esas porquerías, de esos engaños. Hay muchísimo populismo. Es populismo. Es que atenta contra la vida. El argumento. Sí. Y entonces, el liderazgo en Moca y en otras zonas de venta, no sale al frente, porque son muchas las personas que están viviendo de este engaño. Mira, Cristian. De este atentado a la salud. Cristian, aquí se vende cualquier cosa, o mejor dicho, cualquier porquería, con etiqueta. Y lo distribuyen impunemente. Y lo venden en cualquier lugar. Inclusive con promoción pública. Y no pasa nada. Y a mí me gustaría ver que ocasionalmente, alguna instancia del Estado responsable de ese tipo de asunto, diga, examinamos este producto y determinamos que no tiene los valores, que no tiene los nutrientes, que no tiene los elementos. No, 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 pero espérame, déjame decir algo. Registro industrial en proceso. No, no. No. En salud pública, por lo menos recuerdo de la gestión anterior, o sea, solo puedo hablar de lo que sé, ¿verdad? Sí, correcto. En una oportunidad estuve vinculada al registro de unas, no era medicamento per se, o sea, eran como cremas, suplementos alimenticios. Exacto. Y cremas y cosas de esas. Y el departamento de registro trabaja con bastante rigor. O sea, en el ministerio lo que le llega ciertamente se examina. y se le otorga el registro cuando vale. Estamos hablando de cosas que están circulando sin registro. Sin registro. Es decir, lo que le, vuelvo y te digo, solo puedo hablar de lo que sé de la gestión pasada, incluso sé que hicieron un levantamiento de procesos para agilizar los pendientes. Porque hay retrasos. Por retrasos, porque hay algunas cosas que le llevan la documentación pero está incompleta, entonces se dilatan más porque tienen que empezar, tienen que volver a la cola si le falta algo. Entonces, estaban haciendo un, hicieron un levantamiento de proceso para que fluyera bastante eso. De manera que el problema no está en otorgar, digo, yo estoy hablando, vuelvo y digo, hace tres años, no sé qué está pasando al día de hoy. Pero es difícil que si se implementan procesos, es difícil que esto se abandone completamente porque no depende de lo que un incumbente haga, sino que si se cumple o no, se cumple el proceso. Probablemente, Yolanda, eso pasa con los productos que son sometidos a control. Sí, no, lo que te estoy diciendo, el problema es... Y los que no van y los que se expenden. Lo que no van, los que aparecen en los abarrotes de las tiendas. Lo que no van, ya no es salud pública, es el ministerio público que tiene que actuar. Porque ya esto es un asunto de orden, de violación a la ley, ¿entiendes? O sea, tú puedes tener inspectores, de salud, una domina pública tan grande que hay en este país, de gente que no hace nada para justificar un salario. Vamos a reclutar y formar empleado y un personal que haga el trabajo de fiscalizar y supervisar ese tipo de cosas en el país. Y que presentes reportes que generen la acción pública, la acción del ministerio público, la acción de salud pública, de la Dirección General de Control de Calidad o cualquier organismo que se sienta, que tenga algún nivel de sensibilidad frente a los problemas del país. Difícil, Aníbel, ¿qué? Bueno, jóvenes, respecto a su tertulia, yo solo agrego